Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Ayer se me olvidó citar un sitio al que los murcianos tuvimos una buena temporada sin dejar de visitar Cuenta, cuenta Bernardo, en la calle del Pilar, pasado San Pedro y el Bar La Tapa En un callejón Unas cuantas freidoras y una sola especialidad Cerveza y caballitos, pero qué caballitos En ningún otro sitio los he vuelto a probar Eran exquisitos y estábamos en cola esperando a que nos tocara Aclara que son caballitos, ¿no? Tiene razón, aclaro Es un langostino pelado y rebozado Se deja la cola del langostino para agarrarlo y de un par de bocados pa' dentro No tiene mala pinta, mejor sabía Eso, y luego a alcantarilla, a los cohetes blancos a comer gambas al puñado Eso me lo cuentas mañana Vale, ahora vamos al balcón ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!